No me queda tiempo, no se si llego ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Ahí está 1 hora 40 para pasar el Mario Bros No, no te puedo creer, ahí corta el... ¿Cómo era? ¿Para cortar? ¡Vamos, carajo! ¡Que no toque basura! Que no toque basura, que no sea el Sesame Street Bueno, bienvenidos a esto que me gusta denominar a Nintendo Foreman Donde voy a estar pasando el catálogo de Nintendo Entertainment System Mientras la producción hace mate, ¿no hace mate? Un saludo a Saquichanes, un saludo al Capitán Salza Golf Que están ahí en el chat Gracias por pasarse Hoy la idea es pasar Los dos Chip y Dale Chip and Dale Esa es la idea por ahora Y después al final del stream No sé si al final o en el medio del stream Voy a sacar los... Voy a hacer el sorteo de los cinco... Los cinco números para hacer la ruleta para el juego de esta semana Dice Saquichanes, que rico el pío Arbudito ¿Usted viene con la NES? Sí, mirá Viene con la NES Sí, señor Gracias Saquichanes por pasar Gracias Capitán Salza Golf No sé quién más estará ahí por... Ya me voy a fijar, ya me voy a fijar ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? A ver, vamos acá Está último nivel Vamos, ¿qué haces Fran? Sé que estás por ahí Estás ahí Lo veo Hoy la idea es pasar Bueno, ya... Reinicé este canal como por quinta vez La idea es pasar el catálogo americano De Nintendo Hola Ristain ¿Cómo estás Ristain? Gracias por pasar Ristain ¿Son todos VIP hoy? ¿Qué onda? Hoy es un día VIP Son todos los VIP VIP Bueno La idea es pasar Chipy Day 1 o 2 Que lo hice hace relativamente poco Ponele que en febrero, enero o febrero lo habré hecho Lindo jueguito De los juegos que más jugué en esta consola Porque los tenía los dos Americano, solo te vas a perder los mejores juegos No En realidad la idea O sea, es hacer la NES manía Pero también está la opción de que las recompensas ¿Cómo está Yamazaki? Usted es VIP porque es de los creadores de contenido que más me gusta Por eso es VIP Todo lo que tienen el diamantito es VIP Porque me gusta lo que hacen Lo que yo recomendaría para que vean en Twitch En YouTube Y en todo eso Dice el Capitán Salsa Wolves Ayer puse el Twitch Prime Porque pago el Amazon Video Y mi besito a Raman Acá lo tiene el George Están... Creo que tengo VIP a Podcast por 2P Saki Chan Están Tak Taku Ken Shingo El Capitán Salsa Golf Mission Start Risteng TV Shingo Último Nivel Y no me acuerdo qué más Es la primera vez que me entero Jojojo Ah, Hoppo hizo lo mismo Re loco Ya lo voy a estudiar Es una forma de destacar a los creadores de contenido Que uno cree que hacen buen contenido Con Jojojojo estamos haciendo una super mega campaña Dice Fran El primer Chippy Dale fue el que más jugó de chicos Y yo también Yo todavía tengo el cartuchito de cuando era pendejo De ese juego De este juego Exactamente Bueno Sin más Le vamos a apachurrar el stack Y yo uso siempre a Daylog No sé por qué Pero el otro con Con el sombrero me da A bigote No sé por qué ¿Qué cuentan? ¿Qué ando hubieron jugando? Hicieron stream Bueno Último Nivel hizo stream el sábado Primer El timer El timer El timer Grande Risteng El timer Siempre me lo olvido El timer del orto Ya pasé tres jueguitos Y Y voy seis horas de esta especie de De Nezmanía Vamos a dejarlo 15 20 segundos Fue lo que habré jugado del juego Ahí está Perfecto Siempre me lo leo de puto timer Robert Nolly Buenas noches ¿Cómo estás Robert Nolly? ¿Cómo es eso? Capitán Salcandalo Que compartieron hoy Jajaja Dice última vez Señor Robert Nolly Que ahora es parte del staff Fijo de último nivel Podcast Y ya que estamos Paso a recomendar mi podcast Caguabonga Podcast Tiene un episodio nuevo Un especial coronavirus Que hablamos puras pelotudeces Pero bueno Nos juntamos a grabar Después de mucho tiempo Resolvimos un par de De quilombos técnicos Que teníamos para grabar Así que También está disponible En iVox Únicamente en iVox El último episodio Del bonus stage De Caguabonga Podcast Descubrimos cuál era el bardo Con Para poder grabar Y pudimos Y si te hago Jugar el supercampeones Con Los puntos Lo pasarás Si en las recompensas Justamente Están puestos Para agregar juegos A esta Nesmania Que estoy haciendo Hola nene Hola game ¿Cómo estás? Tonto tiempo Hoy no pude pasar Por tu canal Vi que Vi un ratito Que estabas Avanzando En tu cómic Pueden seguir Al señor Game Project Si quieren Que está haciendo Un cómic Y dibuja Re zarpado Re zarpado Me encanta Lo que hace Un follow Nos vimos Hola Mariano ¿Cómo estás? Mariana Ferreira Otro grosso Que hace Musiquita Y también Tiene su canal De YouTube No la concha De tu madre Ahí está Puta Bueno te perdono Pero sale esta vez Che Robert ¿Qué pasó? No te arriesgas Al azar Lo voy a hacer Tengo todo preparado Para hacer otra vez Al azar Lo voy a hacer Después que pase Este juego Ya está Está todo preparado Ah Qué goleado No lo vi Está todo preparado Para hacerlo Ni bien termine Este juego Hago el sorteo Para el juego De esta semana Pero quería jugar Estos dos Porque hoy Estaba viendo Otro canal Que lo estaba Estaba jugando Dos Y me la re Dieron ganas Por esto Dice Yamazaki Te puse en el cell Mientras juego Un ratito Dale Yamazaki Game Project Dice 21 más Y llego a los 100 Follow Decidí empezar A conocer Otros streamers De arte Ah Puto A ver Que dice Oveja Anónima Se unió A los followers Del canal Gracias Oveja Para que perdí El juego Acá está Hay gran Probabilidad De que mañana Conecte el family Le dé este Ja 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 Seña Habla Ah Para que salté ¿Querés que te ayude? Ahí voy Para que le ayude A Flor Que se trabó No hay distanciado Que si dentro De la A un metro Si me piste Que la persona Si no lo voy a poder A seguir Tengo que sacarle La boca No El elemento Que tenga Se glitchó Flor Así que la tuve Que ir a ayudar Dice Te cansaste El Resident Evil 3 En la PS1 Le pregunta Aurora Vamos Vamos De que empresa Es el family Jamás escuché De quien lo hace O como es su forma Original El family Es Ah no llegué El family Es un Famicom Clonado O sea La empresa Original que hace Los famicom Es Nintendo Y Hay algunos chinos Que hacen Copias De esa consola Entonces De ahí Nace el family Hay bocha De empresas Que lo hacen Que los reproducen Digamos Me tiré a jugarlo En Harry Y después de años De no jugarlo Viene duro Si Como yo El fin de semana Que me tiré a jugar Ninja Gaiden Y hacía rato Que no lo jugaba Y la verdad Que estuvo Bastante duro En Ninja Gaiden 2 Pero lo pasé Lo pude pasar La más conocida Acá Era Electrolope Claro Ristain dice La más famosa NTDEC Que era Una onda Oficial Dice Game Project Mira Una vez Me ha regalado Uno Para mi cumpleaños Y la cosa Es que había Juego específico Para family No entiendo Muy bien Esa onda Dice Si Vi algo Del estudio Y estuve lurkeando Si Si Fue bastante duro Viste Bicharraco Como era Ahí Tu 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 Yo alquilaba En un videoclub Que tiempos Yo A mi Mi papá En realidad Me regaló La NES Y Junto con El Con el adaptador De De Family Entonces Tenía la NES Original Pero con el adaptador De Family Metía jueguitos De Family Y acá Había un solo lugar Que alquilaba Esos juegos Ah La tengo Si La tengo por allá Ahí abajo Por ahí abajo Pero esa no es la mía Señor francés La mía Debe estar guardada En alguno de los cajones Del fondo Que todavía anda también Pero esa anda mejor La que tengo ahí Al lado de abajo Del tele Anda mucho mejor Dale Ahí está Vamos al B Me llevo esto La verdad que De ese momento Que mi viejo Me regaló la NES Siempre lo digo Y lo cuento Y digo que Yo en realidad Quería una NASA Que era una Una NES Clónica Y que venía Con 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 100 juegos Incluidos En la memoria Interna De la consola Y mi viejo Me regaló La NES La NES Original Con el Super Mario Bros 3 Y al tiempo Al mes Me compró Un cartuchito De Family Con 52 juegos Mágicos Que era hermoso Ese cartucho Que de hecho Encontró el room Hace poquito Que tenía Todos juegos Lignos Pero era hermoso Dice el último nivel Mi talk me hacía sacar Todas las putas cajas Ah la concha Me olvidé Del bicharraco Ese La memoria interna Tiene un slot alternativo Con una placa Incrustada Mirá No sabía eso Y después Mi juego Te escupen Pero no dan la cara De esas ardillas Cagona No se van a caer Un mano a mano Mi juego El juego Con el que me enamoré De la NES Fue el contra Que era el juego Que yo quería Uy que boludo Morí? Si Cuanta vida me queda Do vida Csego para Con el contra Me enamoré De la NES Y yo quería el contra Y hasta Nunca lo pude tener Hasta hace Bah Si lo pude tener Pero no original Hasta que me puse A coleccionar No Counter No Contra Tría el horno Con la energía Necesito Ahí ya está Perfecto Cuando jugaba de dos Con mi hermano Era una pelea Porque mi hermano También hacía lo mismo Agarraba todas las cajitas Agarraba Todos los Los cositos Yo Yo le daba Para adelante No me hago Encima Nosotros Al ser tres hermanos Varones Teníamos que jugar Si o si De a dos Todo Era un dolor De huevo Porque si no Se venían las peleas Y mi vieja Agarraba enseguida Y desconectaba Arrancaba Todos los cables A la mierda Ahí está Pero este Pero este era uno De los que Nos gustaba jugar Porque justamente Podíamos jugar de a dos Sin cagarnos tanto Piña O sea Sin competir Sin competir Ese era el problema Nuestro problema Era Competir Que todo era una competencia Con mi hermano Con mi hermano Con mi hermano me llevo Dos años De diferencia Yo soy el mayor Y mi hermano es Del Concha Yo soy del 85 Y mi hermano del 87 Dos años de diferencia Nada Vivíamos las piñas Dice Yo juego al SEGA Y aunque no tenía Tantos juegos Pero aunque se tengan Que empezar el SEGA Me divertía igual Tanto así Que le encontré Bugs a montones Juegos de a poco Y iba adquiriendolo Dice Además es un juego Hiper completo Es variado Y lleno de detalles Lindo Game Project Dice El Sonic clásico Llegué a lugares Que nada que ver Tenía que reiniciar Por el bugazo Que le metía Menos mal Porque la NASA Se rompió El toque De bocha de amigos Tuvieron esa mierda Era descartable Yo tengo un amigo Que todavía la tiene Y dijo que me la iba a dar Y nunca me la dio Maldito hijo de puta Uh, pensé que me la daba Había dicho Pero Re necesito la NASA Aparte Lo que tenía la NASA Era que Que no tenías que hacer Como en la NES Que tenés que bajar El cartucho Eso es lo que me gustaba De esa consola La puta que te parió Necesito energía Necesito energía Eso era lo que me gustaba De esa De esa consola De esa clónica Que no necesitabas Bajar el slot Para jugar algo Cosa que en mi NES Original Es como que está Medio jodido El tema ese De bajar el slot ¡Uy! ¡Uy boludo! ¡Uy boludo! Vida Yo me tengo que conseguir la Turbo Game Venía con dos slots Uno para el otro para Family Ah bueno Esa es buena No la conocía esa Una Famicom Twin De Sharp Esa es re va Una Famicom Twin Darían necesitando vida viejo Dice Hopo Loco buenas noches Agradable sujeto ¿Cómo está Don Hopo? Llegó Llegaron todos los VIP Va faltan un par Pero están casi todos los VIP Que lindo Que linda noche Linda y agradable noche Con lindo jueguillo A la zona D Este nivel me rompe muchísimo Las bolas Claro Porque esto es un club exclusivo De gente copada Blulieta ¿Cómo está Blulieta? Gracias por pasar ¿Cómo le fue con el Ori? ¿Pudiste jugarlo? ¿Le diste algún ratito? Lindo juego el Ori Recuerdo que Sakichanes Me parece lo jugó en su canal De Twitch Corríjame si Si no es verdad Te escribí por Discord Justo ¿A quién? ¿A mí? ¿O a Hopito? ¿O a Fran? Hijo de una Gran perra Ahí está A Fran A Fran le escribió Toma El pajarraco este Lo esquivamos A esto le pegamos acá Para sacarlo Este no me acuerdo Casi me tiro Ahí está No La recagué A Fran Era lo que supuse Se esconde Y ahí salta Y esto explota Empieza a explotar ¿Aaah? ¿Esplota? ¿Esplotaba eso? Ah, seguro que re explotaba Amo la música De este juego Yo también A Fran Dice Romer Me compré el Ori Y lo amo Gracias por la buena onda Sí, es muy lindo juego Felicitaciones por el proyecto Yo hice la encuesta Buenísimo Buenísimo que te haya salido El poder Fernetudo Fue más Fue posible Creo que votamos todos Por lo menos yo voté Tomá, guachín Me encanta La música De este juego Sobre todo De la Pelea con los jefes ¿Cómo está el Bernitram? Gracias por pasarse Un ratillo Hoy pinta jugar Los dos Puta madre ¿No lo puedo acá? Los dos Chip y Dale Y si termino este A la mitad del stream Voy a hacer el sorteo Para ver Que toca jugar Esta semana Como hicimos El otro día La verdad que Hoy terminás Antes que La cen Sí, hoy termino temprano Hoy termino temprano Porque tengo una Un par de cositas Que hacer con flores Así que hoy Hoy termino Temprano Los dos Dice Bluey Terror Es Interpito Me apareció El recuerdo De Facebook Cuando fuimos Con vos Evil Dead Al cine Para tu cumple Qué lindos recuerdos Si me afuera Me era una linda película La concha de tu madre Dice Gracias por lo del proyecto Gracias a Robert Gracias a Romer Gracias a todos Buenísimo Por lo que haya salido Buenísimo Esto es mío Gracias Pajarito Estamos trabajando Para seguir Buenísimo Buenísimo Me recaí Qué boludo Me olvidé Qué lindo Juegito Es hermoso Este juego Ahí está Perfecto Maltriz original ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por pasar Esto Estamos haciendo Stream La idea es Pasar todo el catálogo De Nintendo Dice ¿Este juego Se es juega 2? Sí Se es juega 2 ¿De RCHMI? ¿Cuál recomendás? ¿De RCHMI? Sí No sé dónde está Se llama Yo el que tengo Es HDMI To AB Y está el mismo De la misma empresa Que se llama O sea Es AB To HDMI Dice ¿Este juego De 2 Es un bardo Porque te vais Tirando cajas Con el otro Te saboteas La partida Es lo que comentaba Hoy más temprano Con mi hermano Terminábamos a las piñas Con este juego Este nivel Me encantaba Y siempre Todo el mundo Lo esquivaba Dice Porque quiero Capturar consolas viejas Y la Razer Es solo para el HDMI Sí Hay un bichito Pero No sé dónde lo tengo Ahí están En alguno De los cajones De cables Yo te digo Como baratito Es uno Que se llama HDMI To AB O AB To HMI Ese es De los De los baratitos Sí El que dice Resting Sale mucha guita Alan 3P ¿Cómo estás Alan? Gracias por pasarte Hoppo dice Hoy cayó Mi jefe De nuevo Con todas mis cosas De logro Para que trabaje Desde casa Así que me arruiné La tarde A mí no edité Un chote Y encima Me dejó Un hermoso Quilombo No Ahí está Y sale este Este se la doy Pero yo quería Subir ahí arriba Una estrellita Ok Se viene otro Crónicas laborales Pero en cuarentena No me acuerdo Como era Percito Bueno La re cagué Pobre Cocomiel Ramos Cocomiel ¿Se acuerdan De Cocomiel? Me encanta Jugar con este Bicho No Todavía no Ja ja Quisimos grabar Con él Pero no tiene micrófono Ahora se le cayó Interven Y el celular Pobre Abel Siempre le pasan Todas Chacón Acá en Usoia Ahora están Hinchando los huevos Que no puede salir A calle Sin Sin barbijo Por decreto Municipal O sea que Si me agarran En la calle Fumando un cigarrillo Llevan preso Hay uno Esa que dice Mantriza Sale 1200 pesos Es re barato Yo tengo El otro El que es de HMI AB Porque necesitaba Capturar La switch Uff Está medado por un murciélago prehistórico A ver Ja 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 Claro O sea Lo que dice Risten Lo que dice Risten Ahí justo Dame Dame vida Dame vida No No Esa vida No Energía Miren estos bichos Me tengo que llevar Uno de estos Necesito Porque la voy a re pechar No Se metió de una No 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 La cagué Igual tengo bocha Este Bicho Siempre Me la complicó Sabes lo son y que te falta Sabes lo son y que te falta Este bicho Siempre Me caga La verga Y me la va a dar Me la va a dar Que hijo de puta Cuantas vidas tengo Tengo una bocha De vida Dale Se me quedó Se me murió No 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 Cuando me hace esto Y me está Arruinando Este pez era re violento Pero no sé por qué me cuesta tanto hoy Ah Ah Mirá todo lo que tira No podés tirar tantas huevas Y me Está haciendo de raro Dale pez de mierda No 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 te puedo creer Que pierda acá Bicho de mierda Lo gané Lo gané Sí señor Vamos Clipeame eso Lorni Por favor Boludo Dice Sabes que recién me doy cuenta Que tira rayitos Siempre pensé que eran curitas O algo así Qué Pesco chino Boludo Tienen muy buenos enemigos En este juego Es hermoso Aparte de los sprites de Chip y Dale Boludo Me vuelan en la cabeza Se fue a su planeta Gracias No Otra vez Otra más Te fuiste a tu